Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos, llena esta hermosfera de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo En comunión en el lugar santísimo Dile yo Levanta tu reloj, levanta tu reloj, levanta tu reloj Tu amor, con tus manos en alma Con tu voz en alma Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo 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 Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Nada, nada me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada, nada me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con Dios Vivo, estar en tu presencia Y vestirá mi corazón Necesito un encuentro Con el Dios vivo Con el Dios vivo Y estar cara a cara Con el Dios vivo 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 No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es profundo Y es profundo Y es profundo Sobrenatural 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 No lo puedo entender Es sobrenatural Yo lo retimo por mí Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural En cada grado En cada grado que te pidieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Y lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Porque tu amor es santo Sobrenatural Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Sobrenatural Es profundo Y es santo Sobrenatural 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 No lo puedo superar Sobrenatural Sobrenatural En cada clavo que traspasó tu cuerpo Sobrenatural 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 Adorar Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Como Él En los cielos hasta tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Mi voz Llena tu trono de adoración Y al subir llenas el templo de gloria Mi voz Llena tu trono Llena tu trono de adoración Y al subir llenas el templo de gloria Los unimos al cielo para cantarles Santo, 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 santo Dios trono poderoso Que fue quien es y quien venga Santo, santo, santo Dios trono poderoso Que fue quien es y quien venga Santo, santo, santo Dios trono poderoso Que fue quien es y quien venga ¡Santo! 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 ¡Levanten sus manos! ¡Hay una adoración corporativa! ¡Nos unimos al cielo! Alrededor del trono que cantamos ¡Santo! 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 ¡Dios Todo Poderoso! ¡Quién fue quien es y quien vendrá! ¡Santo! 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 ¡Quién fue quien es y quien vendrá! ¡Dios! Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré ¡Santo! Santo, tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, tú eres Santo Santo, di anoche siempre te cantaré, di anoche siempre te cantaré Tú eres santo, tú eres santo, santo Mi voz llena tu trono, llena tu trono de amor Y al subir llenas este templo de tu gloria Si usted puede ver su gloria puede levantar su mano y cantarlo Que suba, que suba llena tu trono de adoración Y al subir llenas este templo de tu gloria Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue quien es y quien le trae? Que suba, que suba la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas de Dios Que suba Que suba, que suba, que suba, que suba Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue quien es y quien le trae? Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue quien es y quien le trae? Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré Tú eres santo, santo, santo Dios todopoderoso Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré Tú eres santo, santo, santo Dios todopoderoso Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré Santo, santo, santo... Amén. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Amén. Amén. Aquel que es tan sulturó, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso Los ángeles que cantan Dios todopoderoso Aquel, aquel, aquel Que está en su trono Que habita En luz inadecible Dios todopoderoso Los ángeles que cantan Dios todopoderoso A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya Los cielos Los cielos cuentan su gloria La creación tu alabanza Aquí está mi alabanza Aquí está mi alabanza En honor En honor En honor a ti Los cielos cuentan tu gloria La creación tu gloria La creación tu alabanza La creación tu alabanza La creación tu alabanza A una voz Los cielos cantan La creación tu alabanza La creación tu alabanza La creación tu alabanza Permítanos Gves, por52 a una amor Mas somos témicos Por52 Por52 La creación tu alabanza La creación tu alabanza La creación tu alabanza A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no es cari más nada, bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no es cari más nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. Hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. No hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. 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 ¿Si no hubiera viso tu bondad? Bueno eres, bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres Tú Por Tu bondad Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios Estar eternamente agradecido Dios De lejos mi oído se ha escuchado Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es que aquí más nada Nuevo ha sido para mí Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es que aquí más nada Nuevo ha sido para mí El pueblo canta, bueno Bueno es, bueno es, oh mi Dios Bueno es, bueno es, bueno es, oh mi Dios Bueno es, bueno es, oh mi Dios Bueno es, bueno es, oh mi Dios Bueno es, oh mi Dios Lo que necesito y más para tus hijos no es que aquí más nada Bueno es, oh mi Dios 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 Bueno es, 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 bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno es, bueno es, oh mi Dios Bueno es, bueno eres, oh mi Dios Bueno es, oh mi Dios Bueno es, oh mi Dios Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón Proclamamos hoy tu gran nombre Lo decimos juntos Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Levanta su mano al cielo y dígale a él Proclame su nombre Proclamamos hoy tu gran nombre Yo soy Yahweh Yo soy Yahweh 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 Amén Yahweh Yahweh Oh, oh, oh Yahweh 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 A mí que creemos con todo nuestro ser Dios de lo infinito, Dios de lo imposible A mí que creemos con todo nuestro ser Dios de lo que creemos con todo nuestro ser La vida Se vivi Te 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 ¡Gracias! 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 El sonido del cielo abierto Puedo oír El sonido del cielo abierto Oír, lo podemos oír Pielos abiertos En este lugar En esta ciudad En este país ¡Gracias! 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 El sonido Cántelo Del cielo abierto ¡Gracias! 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 El sonido del cielo Del cielo abierto ¡Gracias! 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 Y se está escuchando un estruendo Ajá Y como se rompen los cielos ¡Su espíritu! ¡Su espíritu descendiendo! Ajá ¡Dile! Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su muerto Santo, Santo Dios Oblipotente sobre el amor Rey de la tierra responde Santo, Santo Dios Oblipotente sobre el amor La tierra responde Eres algo majestuoso Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Sobre la adoración de los hijos de Dios Amén Se está escuchando un estruendo Como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando Se está escuchando un estruendo Se está escuchando un estruendo Como se rompen los cielos Se está escuchando un estruendo 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 En la gloria de la tierra responde Eres santo, eres santo, eres santo Santo, santo Dios, omnipotente sobre la gloria de 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 la gloria Que suba, dile Sobre el hombre, la tierra responde Eres santo, eres santo, pobre, pobre, sobre la gloria Antigua gloria Antigua gloria Antigua gloria Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Una flor de mí, revela soy, tu voz está sobrepasando mi razón Mi fe viene de tu eternidad Lanzando me hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu alas Yo sé que viene bien, rompimiento Yo sé que viene bien, rompimiento Lo aglado por encima y más allá tu alas Lo aglado por mi rompimiento, antes que venga mi bendición Antes de que lo vea, mi fe dice ahora Yo sé que viene bien, rompimiento Lo aglado por mi rompimiento, antes que venga mi bendición Antes de que lo vea, mi fe dice ahora Yo sé que viene bien, rompimiento 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 Esta noche, te sigo mirando, te sigo mirando, te sigo mirando, te sigo mirando esta noche Todos con sus manos juntas Este cap, es un cap que te va a poner en movimiento, a ver Un cap que va a traer aceleración a tu vida Y con esta canción, vamos a declarar aceleración y movimiento No entiendo como siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo como siento pecado No entiendo como siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste No te reservaste nada Conociendo 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 la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo viste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural, yo lo retrimo por mí, es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo, un traspaso, tu cuerpo pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, en cada clavo en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, y es santo, su amor es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Sobrenatural, 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 no lo puedo entender, sobrenatural. Hoy, 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 hoy Él nos amó hasta la muerte, Él apostó todo por nosotros, le damos gracias, levante sus manos y cante tu amor. Amén.